Música Me copo unos mates con unas torta fritas Y salgo apurado debo hacer mis diligencias Que el día es hermoso y con un sol resplandeciente Perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Que bonito está el día, que bonito está el día Que bonito está el día, nada malo me puede pasar Que bonito está el día, que bonito está el día Que bonito está el día, nada malo me puede pasar Me iba muy tranquilo y me fui sintiendo raro Sudaba como loco y no entendía que pasaba Que pronto un rugido surgió de mi barriga Y los retorcijones me empezaron a atacar Que bonito está el día, que bonito está el día Que bonito está el día, nada malo me puede pasar Que bonito está el día, que bonito está el día Que bonito está el día, nada malo me puede pasar Ay, que vergüenza me da Que se me escape un grasecito y suene como un duelo Ay, que miedo me da Tirarme un grasecito y me vaya a catarear Ay, que vergüenza me da Que se me escape un pelito y salga con ruidito Ay, que miedo me da, que se me escape un pelín, me vaya a cacarear Desesperado estaba, buscando una salida, con los récords y jones no llegaba ni a la esquina Fincido caminaba rapidito y despacito, despacito y rapidito, un baño debo encontrar Ay, que vergüenza me da, que se me escape un pelín, me vaya a cacarear Ay, que vergüenza me da, que se me escape un pelín y salga con ruidito Ay, que miedo me da, que se me escape un pelín, me vaya a cacarear Diosito ayúdame, te lo pido de rodillas, necesito un baño donde ir a cacarear Ay, menos dame fuerzas, también ni yo aguante, la cosa viene brava, ya no puedo aguantar Diosito ayúdame, te lo pido de rodillas, Diosito ayúdame, te lo pido de rodillas Diosito ayúdame, te lo pido de rodillas, la cosa está que arde, ya no puedo aguantar Ay, que vergüenza me da, que se me escape un pelín, me vaya a cacarear Ay, que vergüenza me da, que se me escape un pelín y salga con ruidito Ay, que miedo me da, que se me escape un pelín, me vaya a cacarear Parece que Diosito hoy no me hace la gamba, no creo en los milagros después de todo esto Miles de negocios y ninguno tiene baño, dicho que estoy a punto de ponerme a llorar Miles de negocios, ninguno tiene baño, el que no está roto, no está habilitado Miles de negocios, ninguno tiene baño Me tomo unos mates con unas tortas fritas y salgo apurado, debo hacer mis diligencias El día es hermoso con un son replanteciente y perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Qué bonito está el día, qué bonito está el día, qué bonito está él Nada malo me puede pasar Qué bonito está el día, qué bonito está el día, qué bonito está él Nada malo me puede pasar Iba muy tranquilo y me fui sintiendo raro, sudaba como un loco y no entendía que pasaba De pronto un rugido surgió de mi barriga y los retrocijones me empezaron a atacar Qué bonito está el día, qué bonito está el día, qué bonito está él Nada malo me puede pasar Qué bonito está el día, qué bonito está el día, qué bonito está él Nada malo me puede pasar Ay, qué vergüenza me da, que se me escapa un glasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da, tiran un glasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un pelito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da, que se me escape un puto y me vaya a cacarear Desesperado estaba, buscando una salida Con los retrocijones no llegaba ni a la esquina Crucido caminaba rapidito y despacito, despacito y rapidito Un baño debo encontrar Rapidito y despacito, despacito y rapidito, rapidito y despacito Al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un glasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da, tiran un glasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un pelito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da, que se me escape un puto y me vaya a cacarear Diosito ayúdame, te lo pido de rodillas Necesito un baño donde ir a cacarear Al menos dame fuerza, también mucho aguante La cosa viene brava, ya no puedo aguantar Diosito ayúdame, te lo pido de rodillas Diosito ayúdame, te lo pido de rodillas Diosito ayúdame, te lo pido de rodillas La cosa está que ande, ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un glasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da, tiran un glasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un pelito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da, que se me escape un puto y me vaya a cacarear Parece que Diosito hoy no me hace la gamba No creo en los milagros después de todo esto Miles de negocios y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto de ponerme a llorar Miles de negocios y ninguno tiene baño El que no está roto, no está habilitado Miles de negocios y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto, a punto de llorar El baño de un bar, no El del hospital, no El de una escuela, no El de la policía, no No encuentro ningún baño, no Necesito un baño, sí No encuentro ningún baño, no Necesito un baño ya Ahí, ya me cagué Me tomo unos mates con unas tortas fritas Si salgo apurado, debo hacer mis diligencias El día está hermoso como un sol resplandeciente Perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día, nada malo me puede pasar Estaba muy tranquilo y me fui sintiendo raro, sudaba como loco No entendía que pasaba, de pronto un ruido surgió de mi barrio y los retros Sijones me empezaron a atacar Qué bonito está el día, qué bonito está el día, qué bonito está el día, nada malo me puede pasar Ay, qué vergüenza me da que se me escape un gasescito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da que se me escape un pedido y salga con ruidito Ay, qué miedo me da que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Desesperado estaba, buscando una salida Con los retorcijones no llegaba ni a la esquina Fruncido caminaba, rapidito y despacito Despacito y rapidito Un baño debo encontrar Rapidito y despacito Despacito y rapidito Rapidito y despacito Al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza me da que se me escape un gasescito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un gasescito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da que se me escape un pedido y salga con ruidito Ay, qué miedo me da que se me escape un pedido y me vaya a cacarear Diosito, ayúdame, te lo pido de rodillas Necesito un baño donde ir a cacarear Al menos dame fuerzas, también mucho aguante La cosa viene brava, ya no puedo aguantar Diosito, ayúdame, te lo pido de rodillas La cosa está que arde, ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da que se me escape un gasescito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da que se me escape un dedo y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da que se me escape un pedido y salga con ruidito Ay, qué miedo me da que se me escape un dedo y me vaya a cacarear Parece que Diosito hoy no me hace la gamba Lo creo en los milagros después de todo esto Miles de negocios y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto de ponerme a llorar Miles de negocios, ninguno tiene baño El que no está roto, no está habilitado Miles de negocios, ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto, a punto de llorar El baño de un bar no, el hospital no, el de una espera no El tele, una policía no, no encuentro ningún baño No, necesito un baño, sí, no encuentro ningún baño No, no, necesito un baño ya Ay, 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 ya me cagué Y tomo unos mates con unas torcas fritas Y salgo apurado, debo hacer mis diligencias El día está hermoso, con un sol resplandeciente Perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Iba muy tranquilo Y me fui sintiendo raro Sudaba como loco Y no entendía qué pasaba De pronto hubo un rugido Surgió de mi barriga Y los retrocijones Me empezaron a atacar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un gasecito Y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo Y me vaya a cacarear Desesperado estaba Buscando una salida Con los retrocijones No llegaba ni a la esquina Fulcido caminaba Rapidito y despacito Despacito y rapidito Un baño debo encontrar Rapidito y despacito Despacito y rapidito Rapidito y despacito Al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un gasecito Y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo Y me vaya a cacarear Diosito, ayúdame Te lo pido de rodillas Necesito un baño Donde ir a cacarear Al menos dame fuerzas También mucho aguante La cosa viene brava Ya no puedo aguantar Diosito, ayúdame Tiene un cloro de rodillas La cosa está que hace Ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un gasecito Y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito Pues haga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo Y me vaya a cacarear Parece que Diosito Hoy no me hace la gamba No creo en los milagros Después de todo esto Miles de negocios Y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto De ponerme a llorar Miles de negocios Ninguno tiene baño Ninguno tiene baño El que no está roto No está habilitado Miles de negocios Ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto A punto de llorar El baño de un bar No El del hospital No El de una escuela No El de la policía No No encuentro ningún baño No Necesito un baño Sí No encuentro ningún baño No Necesito un baño Ya Ay, 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 ay Ya me callé Me tomo unos mate Con una torta frita Si salgo apurado Debo hacer mis diligencias El día es tan hermoso Con un sorriso Replandeciente Perfecto, fabuloso Nada malo Me puede pasar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Nada malo Me puede pasar Íbame tranquilo Y me fui sintiendo raro Sudaba como un loco Y no entendía Qué pasaba De pronto un rugido Surgió de mi barriga Y los retorcijones Me empezaron a atacar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Nada malo Me puede pasar Ay, qué vergüenza Me da Que se me escape un gasecito Y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza Me da Que se me escape un pedrito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedrito Y me vaya a cacarear Desesperado estaba Buscando una salida Con los retorcijones No llegaba ni a la esquina Fruncido caminaba Rapidito y despacito Despacito y rapidito Un baño debo encontrar Rapidito y despacito Despacito y rapidito Rapidito y despacito Al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un gasecito Y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedrito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo Y me vaya a cacarear Diosito ayúdame Te lo pido de rodillas Necesito un baño Donde ir a cacarear Al menos dame fuerza También mucho aguante La cosa viene brava Ya no puedo aguantar Diosito ayúdame Te lo imploro de rodillas La cosa está que arde Ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un gasecito Y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedrito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo Y me vaya a cacarear Parece que Diosito Y no me hace la capa No creo en los milagros Después de todo esto Miles de negocios Y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto De ponerme a llorar Miles de negocios Ninguno tiene baño El que no está roto No está habilitado Miles de negocios Ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto A punto de llorar El baño de un bar No El del hospital No El de una escuela No El de la policía No No encuentro ningún baño No Necesito un baño Sí No encuentro ningún baño Necesito un baño Ya Ya me cagué Me tomo unos mates Con una torta frita Y salgo apurado Debo hacer mis diligencias El día está hermoso Con un son resplandeciente Perfecto, fabuloso Nada malo me puede pasar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Iba muy tranquilo Y me fui sintiendo raro Sudaba como un loco Y no entendía Qué pasaba De pronto un rugido Surgió de mi barriga Y los retorcejones Me empezaron a atacar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Ay, qué vergüenza Me da que se me escapa Un gasecito Y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirando un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza Me da que se me escape Un pedito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escapa Un pedo Y me vaya a cacarear Desesperado estaba Buscando una salida Con los retorcejones No llegaba ni a la esquina Fruncido caminaba Rapidito y despacito Despacito y rapidito Un baño de buen contra Rapidito y despacito Despacito y rapidito Rapidito y despacito Al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza Me da que se me escapa Un gasecito Y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza Me da que se me escape Un pedito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo Y me vaya a cacarear Diosito, ayúdame Te lo pido de rodillas Necesito un baño Donde ir a cacarear Al menos dame fuerza También mucho aguante La cosa viene brava Ya no puedo aguantar Diosito, ayúdame Te lo imploro de rodillas La cosa está que arde Ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza Me da que se me escape Un gasecito Y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza Me da que se me escape Un pedito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo Y me vaya a cacarear Parece que Diosito Hoy no me das en la gamba No creo en los milagros Después de todo esto Miles de negocios Y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto De ponerme a llorar Miles de negocios Ninguno tiene baño El que no está roto No está habilitado Miles de negocios Ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto A punto de llorar El baño de un bar No El del hospital No El de una escuela No El de la policía No No encuentro ningún baño No Necesito un baño Si no encuentro ningún baño No Necesito un baño Ya No ¡Sorbitos! No 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 Me tomo unos mates con unas tortas fritas Y salgo apurado debo hacer mis diligencias El día está hermoso, con un sol resplandeciente Efecto fabuloso, nada malo me puede pasar Qué bonito está el día, qué bonito está el día Qué bonito está el día, nada malo me puede pasar Íbamos tranquilos y me fui sintiendo raro Sudaba como loco y no entendía qué pasaba De pronto un rugido surgió de mi barriga Y los retorcijones me empezaron a atacar Qué bonito está el día, qué bonito está el día Qué bonito está el día, nada malo me puede pasar Ay, qué remuerza me da que se me escape un grasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da tirando un grasecito y me vaya a cacarear Ay, qué remuerza me da que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Desesperado estaba buscando una salida Con los retorcijones no llegaba ni a la esquina Fruncido caminaba Rapidito y despacito, despacito y rapidito Rapidito y despacito, al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza me da que se me escape un grasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da tirando un grasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da que se me escape un pedito y me vaya a cacarear Diosito, ayúdame, te lo pido de rodillas Necesito un baño donde ir a cacarear Al menos dame fuerzas, también mucho aguante La cosa viene brava, ya no puedo aguantar Diosito, ayúdame, te lo imploro de rodillas La cosa está que arde, ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da que se me escape un grasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da tirando un grasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da que se me escape un pedito y me vaya a cacarear Parece que Diosito y no me hace la gamba No creo en los milagros después de todo esto Miren ese negocio si ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto de ponerme a llorar Miren ese negocio si ninguno tiene baño El que no está rojo, no está habilitado Miren ese negocio si ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto, a punto de llorar El baño humano, el del hospital, el de una escuela, el de la policía No encuentro ningún baño, no necesito un baño, sí No encuentro ningún baño, no necesito un baño Ya, 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 ya me cagué Ay, me tengo un baño, esco y una torta frita Si salgo apurado de poseer mis diligencias Sentí este arreposo con un solo es más desciente Perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Iba muy tranquilo y me fui sintiendo raro Sudaba como loco y no entendía que pasaba De pronto un rugido surgió de mi barriga Y los retorcijones me empezaron a atacar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día, nada malo me puede pasar Que vuelvo en soledad, que se me escapó un pedito Y salga con ruidito De pronto un rugido surgió de mi barriga Y los retorcijones me empezaron a atacar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día, nada malo me puede pasar Que vuelvo en soledad Que se me escapó un gasecito Y suena como un trueno Ay, qué miedo me da Tira un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, que vuelvo en soledad Que se me escapó un pedito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escapó un pedo Y me vaya a cacarear Desesperado estaba Buscando una salida Con los retorcijones no llegaba A mí a la esquina Flucido caminaba Rapidito y despacito Despacito y rapidito Un baño me voy a encontrar Rapidito y despacito Despacito y rapidito Rapidito y despacito Al baño quiero llegar Ay, qué miedo me da Que se me escapó un gasecito Y suena como un trueno Ay, qué miedo me da Que amo un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué miedo me da Que se me escapó un pedito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escapó un pedo Y me vaya a cacarear Yo si tú ayúdame Te lo pido de rodillas Necesito un baño Donde ir a cacarear Me da la fuerza También mucho aguante La cosa tiene brava Ya no puedo aguantar Yo si tú ayúdame Te lo pido de rodillas La cosa está que arde Ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da Que se me escapó un gasecito Y suena como un trueno Ay, qué miedo me da Tirando un gasecito Y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escapó un pedito Y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escapó un pedo Y me vaya a cacarear Parece que Diosito Y no me hace en la cama No creo en los milagros Después de todo esto Miles de negocios Y ninguno tiene daño Y yo que estoy a punto de ponerme a Llorar Llorar Miles de negocios Ninguno tiene daño El que no está roto No está militado Miles de negocios Ninguno tiene daño Y yo que estoy a punto A punto de llorar El baño mal no El del hospital no El de una escuela no El del policía no Encuentro ningún baño no Necesito un baño sí Encuentro ningún baño no Necesito un baño ya ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya lo creeré! Ya lo creeré Con un sol resplandeciente, perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Qué bonito está el día, qué bonito está el día, qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Iba muy tranquilo y me fui sintiendo raro, sudaba como loco y no entendía que pasaba De pronto un rugido surgió de mi barriga y los retorcijones me empezaron a atacar Qué bonito está el día, qué bonito está el día, qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Ay qué vergüenza me da, que se me escape un gasecito y suene como un trueno Ay qué miedo me da, tirarme un gasecito y me vas a cacarear Ay qué vergüenza me da, que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay qué miedo me da, que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Desesperado estaba, buscando una salida por los retorcijones No llegaba ni a la esquina, fruncido caminaba rapidito y despacito Despacito y rapidito un baño debo encontrar Rapidito y despacito, despacito y rapidito, rapidito y despacito al baño quiero llegar Ay qué vergüenza me da, que se me escape un gasecito y suene como un trueno Ay qué miedo me da, tirarme un gasecito y me vas a cacarear Ay qué vergüenza me da, que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay qué miedo me da, que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Diosito ayúdame, te lo pido de rodillas, necesito un baño donde ir a calear Al menos dame fuerzas, también mucho aguante, la cosa viene brava, ya no puedo aguantar Diosito ayúdame, te lo imploro de rodillas, la cosa hasta que arde ya no puedo aguantar Ay qué vergüenza me da, que se me escape un gasecito y suene como un trueno Ay qué miedo me da, tirarme un gasecito y me vas a cacarear Ay qué vergüenza me da, que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay qué miedo me da, que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Parece que mi osito hoy no me hace la gamba, no creo en los milagros después de todo esto Miles de negocios y ninguno tiene baño, y yo que estoy a punto de ponerme a llorar Miles de negocios, ninguno tiene baño, el que no está roto, no está habilitado Miles de negocios, ninguno tiene baño, y yo que estoy a punto, a punto de llorar El baño de un bar, no, el del hospital, no, el de una escuela, no, el de la policía, no No encuentro ningún baño, no, necesito un baño, sí, no encuentro ningún baño, no, no necesito un baño allá Ay, 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 ya me cagué No me cagué, no me cagué De todos los mates, con unas tortas ricas, quizá algo apurado, debo hacer mis diligencias El día está hermoso, con un sol resplandeciente Perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Qué bonito está el día, qué bonito está el día, qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Iba muy tranquilo, y me fui sintiendo raro Suraba como loco, y no entendía qué pasaba De pronto un rugido, surgió de mi barriga Y los retorcijones, me empezaron a atacar Qué bonito está el día, qué bonito está el día, qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un casecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da, tirarme un casecito y me vas a cacarear Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da, que se me escape un pedo y me vas a cacarear Desesperado estaba, buscando una salida Con los retorcijones, no llegaba ni a la esquina Fruncido caminaba, rapidito y despacito Despacito y rapidito Un baño dejo encontrar Rapidito y despacito Despacito y rapidito Rapidito y despacito Al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un casecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da, tirarme un casecito y me vas a cacarear Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da, que se me escape un pedo y me vas a cacarear Diosito, ayúdame, te lo pido de rodillas Necesito un baño donde ir a cacarear Al menos dame fuerzas, también mucho aguante La cosa viene brava, ya no puedo aguantar Diosito, ayúdame, te doy un plodo de rodillas La cosa está que arde Ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un casecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da, tirarme un casecito y me vas a cacarear Ay, qué vergüenza me da, que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da, que se me escape un pedo y me vas a cacarear Parece que Diosito hoy no me hace la rampa No creo en los milagros después de todo esto Miles de negocios y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto de ponerme a llorar Miles de negocios, ninguno tiene baño El que no está roto, no está habilitado Miles de negocios, ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto, a punto de llorar El baño de un bar, no El del hospital, no El de una escuela, no El de la policía, no No encuentro ningún baño, no Necesito un baño, sí No encuentro ningún baño, no Necesito un baño, ya Ay, 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 ay Ya me cagué Mi tomo dos malos con unas tortitas Y salvo a tu lado de no hacer mis diligencias En ti este hermoso con un sol resplandeciente Perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Qué bonito está el día, qué bonito está el día Qué bonito está él, nada malo me puede pasar De pronto un rugido surgió de mi barriga Y los retosijones me empezaron a atacar Qué bonito está el día, qué bonito está el día Qué bonito está él, nada malo me puede pasar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un glasecito, suene como un tueno Ay, qué miedo me da Tirarme un glasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pelito, suene como un ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pievito y me vaya a cacarear Desesperado estaba, buscándome a salida Con los retosijones no llegaba ni a la esquina Fruncido caminaba, rapidito y despacito Despacito y rapidito, un baño debo encontrar Rapidito y despacito, despacito y rapidito Rapidito y despacito al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un glasecito y suene como un tueno Ay, qué miedo me da Tirarme un glasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pelito y salga como un ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pelito y me vaya a cacarear Iba muy tranquilo y me fui sintiendo raro Sudaba como loco y no entendía qué pasaba De pronto un rugido surgió de mi barriga Y los retosijones me empezaron a atacar Qué bonito está el día, qué bonito de rodillas La cosa está que arde, ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un glasecito y suene como un tueno Ay, qué miedo me da Tirarme un glasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pelito y salga como un ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pelito y me vaya a cacarear Parece que Diosito hoy no me hace la gamba No creo en los milagros después de todo esto Miles de negocios y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto de ponerme a llorar Miles de negocios, ninguno tiene baño El que no está roto, no está habilitado Miles de negocios, ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto, a punto de llorar El baño de un bar, no El del hospital, no El de una escuela, no El de la policía, no No encuentro ningún baño, no Necesito un baño, sí No encuentro ningún baño, no Necesito un baño ya Ay, 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 ay Ya me cagué Yo si tú ayúdame, te lo pido de rodillas Necesito un baño, donde ir a cacarear Andenos dame fuerzas, también mucho aguante La cosa viene brava, ya no puedo aguantar Diosito ayúdame, te lo imploro de rodillas La cosa hasta que arde, ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un grasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un grasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedito y me vaya a cacarear Me tomo unos patas con unas tortacitas Y si algo apurado debo hacer mis diligencias El día está hermoso con un sol resplandeciente Perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Iba muy tranquilo y me fui sintiendo raro Sudaba como loco y no entendía qué pasaba De pronto un rugido surgió de mi barriga Y los ratos y jóvenes me empezaron a atacar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está él Nada malo me puede pasar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un grasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un grasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedito y me vaya a cacarear Desesperado estaba Buscando una salida Con los ratos y jóvenes no llegaba ni a la esquina Fruncido caminaba Rapidito y despacito Despacito y rapidito Un baño debo encontrar Rapidito y despacito Despacito y rapidito Rapidito y despacito Al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un grasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un grasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedito y me vaya a cacarear Diosito, ayúdame Te lo pido de rodillas Necesito un baño donde ir a cacarear Al menos dame fuerzas, también mucho aguante La cosa viene brava Ya no puedo aguantar Diosito, ayúdame Te lo imploro de rodillas La cosa está que ande Ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un grasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un grasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedito y me vaya a cacarear Parece que Diosito hoy no me hace la gamba No creo en los milagros después de todo esto Miles de negocios y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto de ponerme a llorar Miles de negocios y ninguno tiene baño El que no está roto y no está habilitado Miles de negocios y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto, a punto de llorar El baño de un bar, no El del hospital, no El de una escuela, no El de la policía, no No encuentro ningún baño No necesito un baño Sí, no encuentro ningún baño No necesito un baño Ya Ay, ay, ay Ya me cagué Tomo unos mates con unas tortas frutas Y salgo apurado Debo hacer mis diligencias El día Hermoso con un sonreo tan desciente Perfecto, fabuloso Nada malo me puede pasar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Iba muy tranquilo y me fui sintiendo raro Sudaba como loco y no entendía qué pasaba De pronto un rugido surgió de mi barriga Y los retorciones me empezaron a atacar Qué bonito está el día Qué bonito está el día Qué bonito está el día Nada malo me puede pasar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un glasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un glasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Desesperado estaba buscando una salida Con los retorciones no llegaba ni a la esquina Crucido caminaba rapidito y despacito, despacito y rapidito Un baño debo encontrar Rapidito y despacito, despacito y rapidito Rapidito y despacito al baño Quiero llegar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un glasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un glasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Diosito, ayúdame, te lo pido de rodillas Necesito un baño donde ir a cacarear Al menos dame fuerzas También mucho aguante La cosa viene brava, ya no puedo aguantar Diosito, ayúdame, te lo imploro de rodillas Esta cosa está que arde, ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un glasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirarme un glasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Parece que Diosito hoy no me hace la gamba No creo en los milagros después de todo esto Miles de negocios y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto de ponerme a llorar Miles de negocios, ninguno tiene baño Del que no está roto, no está habilitado Miles de negocios, ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto, a punto de llorar El baño de un bala, el del hospital El de una escuela, el de la policía No encuentro ningún baño, necesito un baño No encuentro ningún baño, necesito un baño ya Ay, 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 ay Ay, ya me cagué Invento unos vueltes con una toca frita Aquí salgo apurado, debo hacer mi diligencia El día es hermoso con un sorriso plantecente Perfecto, fabuloso, nada malo me puede pasar Qué bonito está el día, qué bonito está el día Qué bonito está el día, nada malo me puede pasar Iba muy tranquilo y me fui sintiendo raro Sudaba como loco y no entendía qué pasaba De pronto un rugido surgió de mi barriga Y los retoxicones me empezaron a atacar Qué bonito está el día, qué bonito está el día Qué bonito está el día, nada malo me puede pasar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un gasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirando un gasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Desesperado estaba buscando una salida Con los retoxicones no llegaba ni a la esquina Flucido caminaba rapidito y despacito, despacito y rapidito Un baño debo encontrar Rapidito y despacito, despacito y rapidito Rapidito y despacito al baño quiero llegar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un gasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirando un gasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Diosito ayúdame, te lo pido de rodilla Necesito un baño donde ir a cacarear Al menos dame fuerzas, también mucho aguarte La cosa viene brava, ya no puedo aguantar Diosito ayúdame, te lo imploro de rodilla La cosa está que arde, ya no puedo aguantar Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un gasecito y suene como un trueno Ay, qué miedo me da Tirando un gasecito y me vaya a cacarear Ay, qué vergüenza me da Que se me escape un pedito y salga con ruidito Ay, qué miedo me da Que se me escape un pedo y me vaya a cacarear Parece que Diosito hoy no me hace la gamba No creo en los milagros después de todo esto Miles de negocios y ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto de ponerme a llorar Miles de negocios, ninguno tiene baño El que no está roto, no está habilitado Miles de negocios, ninguno tiene baño Y yo que estoy a punto, a punto de llorar El baño de un bar No El del hospital No En una escuela No El de la policía No No me contó ningún baño